Bueno, muy buenas noches, bienvenidos a Laboratorio Musical. Hoy, como siempre, William Castaño, presentándoles y trayéndoles un nuevo artista el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial, una persona con un gran talento, con un gran don de gente. Queremos presentarlo. Juan Guillermo Villarreal, bienvenido a nuestro programa. Este es tu espacio. Queremos que te muestres un poco el día de hoy y que le cuentes a la gente un poquito acerca de tu trayectoria musical y pues darte la bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Will, por esta invitación tan bonita que me haces. Muchísimas gracias a la alcaldía de Funza por abrir estos espacios tan importantes, importantísimos para la cultura en nuestra región, en nuestro país y en su ciudad. De verdad que para mí es un privilegio poder acompañarlos. Bueno, Juan Guillermo, para empezar, hay tanto de qué hablar, Juan. Estabas siguiéndote, ya hace hace varios tiempos te sigo, de tu experiencia como jazzista, como pianista. Hay que contarle a la gente que tú eres un pianista, que eres compositor, eres arreglista y aparte de todo eres docente musical. Tienes una hoja de vida que tiene muchos reconocimientos y has estado en proyectos muy grandes. Cuéntanos algo acerca de tu trayectoria. Fíjate que yo empecé musicalmente a los seis años, un poquito antes. Yo soy de Montería, bueno, realmente nací en un municipio cercano a Montería de Córdoba, que se llama Cerete. Un municipio muy hermoso, que ha dado unos personajes fantásticos, ¿sí? Por mencionarte algunos, aprovecho por meter ahí la cuña de Cerete para que cuando pasen por Córdoba lo visiten. Un poeta increíble, reconocido internacionalmente, como lo es Raúl Gómez Hattin, es de Cerete y el maestro Francisco Zumaqué es de Cerete. Es un pueblo pequeño a las orillas del Caño Bugre, que es un bracito del río Sinú, que es el río que de alguna manera alimenta todas las sabanas de Córdoba. Me crié en Montería porque pues mi familia nací en Cerete, pero mi familia siempre ha vivido en Montería, crecí en Montería allí. Me desarrollé musicalmente allí en Montería, empecé a estudiar música y exclusivamente pues el piano a la edad de seis años más o menos, un poquito antes, un poquito después. Y ahí entré a estudiar licenciatura en educación musical en la Universidad de Córdoba a la edad de 16 años. Hice cuatro semestres más o menos en la Universidad de Córdoba en licenciatura en música y la necesidad de abrir otros horizontes, de abrir otros campos, de poder ser, profundizar más sobre la música. Me trae a Bogotá con 17 años recién cumplidos. Vengo a estudiar en la Universidad Distrital en la Facultad de Artes ASAP, soy egresado de la ASAP y bueno, finalmente termino en la ASAP. Se presenta la oportunidad de hacer concurso docente en la misma ASAP y al mismo tiempo ingreso a ser docente tanto del preparatorio como de la carrera de la ASAP por concurso, de la NIE por concurso. Entro a trabajar como profesor de piano en el preparatorio y profesor de composición y arreglos en la carrera de artes musicales de la ASAP. De ahí en adelante, pues bueno, lo demás ha sido, creo que trabajo arduo y mucho estudio. Juan, ¿por qué el piano? ¿Por qué no la guitarra? ¿Por qué no, digamos, otros instrumentos? ¿Instrumentos con los que, de pronto, cualquier persona del común, como nosotros, nos podemos vincular? ¿Por qué el piano? Sí, fíjate, fíjate, no sé. Yo esa pregunta se la hice muy joven a mi familia y mi abuela paterna, fue la mamá de mi papá, fue la que me pudo responder esa pregunta. Ella me dijo, cuando tú tenías mesecitos, yo te regalé un pianito de juguete que tenía unas lucecitas y fue como amor a primera vista. Me dijo, siendo tú un niño de meses, o sea, enseguida no sé si fueron las lucecitas, me dijo mi abuela. Ya, pues, paz, descanse. Pero fue tremendo, o sea, lo que sonaba con lo que veías, tratabas como de coger. Bueno, de ahí en adelante, fue un amor a primera vista con el instrumento. O sea, ningún otro instrumento me llamó tanto la atención como el piano. Ningún otro, ningún otro. Cómo sonaba, cómo se veía el mismo, cómo fue realmente un amor tremendo. Ok, Juan. Desde cuándo surge el interés por la música? Desde cuándo el interés, no solo por la música, porque, aparte de todo, quienes te siguen y quienes te conocen pueden dar fe de la gran importancia que la música de tu región, la música ha causado, digamos, ese repertorio que tú manejas. Porque es música que no hace la gente acá, es música que aquí la gente no tiene claro. Yo tuve alguna vez la oportunidad de tocar en una banda música de la región, lo que fue Porro, y, pues, encontré realmente un idioma, ¿no?, que trascendía de familia en familia. La familia, ciertas familias tienen unos rasgos o una tradición oral en medio de lo que ejecutan por medio de sus instrumentos. Como toca la familia Villafañe, no toca la familia Gómez. Y lo puede uno ver cómo el idioma o el lenguaje que desarrolla la música en esta región es tan tradicional, tan ligado a toda una historia, a toda una conversación. Sí, no, no, absolutamente, absolutamente. Yo empiezo en la música muy niño, precisamente porque mi papá, si bien mi papá tiene otra profesión diferente, mi papá siempre ha sido un enamorado por la música, muchísimo, ¿sabes?, muchísimo. Entonces, mi papá también, en su momento, tocaba percusión con agrupaciones, ¿sí?, tanto batería como timbales y estas cosas. Entonces, todo el tiempo era sumergido en torno a la música. Mi casa, mi papá además coleccionaba música, tenía música del mundo. Eso fue con lo que yo crecí. De hecho, fue muy chistoso porque mi papá empezó a escuchar música más colombiana, ya un poco mayor, ¿no?, porque ya lo que yo escuchaba en mi casa era pura música internacional. O sea, yo crecí escuchando salsa, escuchando bossa novas, zambas, música cubana, ¿sí?, música de múltiples países. Mi papá le encantaba eso. Entonces, con eso fue lo que yo crecí. Lo interesante de esto es que tradición musical en mi familia no hay mucha, ¿ves? Mi papá me cuenta que su papá, que era de Cáceres, Antioquia, mi abuelo, alguna vez tocaba tiple en la casa, pero no era que fuera tiplista. Mi abuelo tenía otras profesiones y otras cosas. Entonces, de hecho, el primer músico profesional de la familia, tanto paterno como materna, soy yo, ¿sí? Entonces, pero sí hubo una influencia muy fuerte de la crianza que me dio mi papá en el resultado que soy yo ahorita como músico. Sí, o sea, si mi papá no hubiera salido con la bandera de que, bueno, vamos a que recibas una formación artística musical desde niño, que es que me lega además al que sería uno de los grandes amigos de mi papá, un músico de Cerete, Córdoba, el maestro Miguel Alianza, quien le envió un cordial saludo, si está por ahí viéndonos, él es quien me forma musicalmente desde niño, pequeñito. Entonces, me forma con músicas que no eran de la región además, ¿sí? O sea, yo vengo a descubrir las músicas folclóricas propias de Córdoba en mi adolescencia y me enamoré perdidamente, pero yo desde niño fui formado con músicas académicas clásicas y músicas del mundo. Fue de lo que yo crecí. Ok, Juan. Bueno, ¿cómo entender? En este proceso hemos estado durante varios meses, hemos tenido varios invitados y hemos podido ver que esto se repite de manera cíclica nuevamente. Hace unos días entrevistábamos al maestro Calixto Oviedo, un percusionista cubano muy importante, que tocó con NG Laban y con grandes agrupaciones, y él nos decía, por ejemplo, algo que me causaba también mucha impresión, y era cómo en el exilio, fuera de su tierra, muchos músicos cubanos y muchos músicos se han reencontrado con sus raíces, cómo se han, indefectiblemente han vuelto a encontrar ese amor o ese gusto por su historia, por lo que son. Y me parece muy importante eso porque tú nos hablas exactamente de algo que es idéntico, que es en medio de la crianza musical, que es muy valiosa y gracias a Dios por ella, te reencontraste nuevamente con estos ritmos tradicionales con los que no todo el mundo tiene un vínculo o con los que no todo el mundo es muy afecto, y encuentras ahí un amor, encuentras un amor y lo desarrollas en tu piano, que me parece realmente algo muy importante y realmente es increíble. Sí, fíjate, fíjate una cosa, Will, y debo ser un poco como muy, como te digo yo, muy claro en decirte, yo, si bien mi primer acercamiento fue con el piano, incluso siendo muy joven empecé a entender que el piano era un medio, no era el fin, ¿ves? Porque yo apenas empiezo a aprender música del repertorio universal, empiezo a tener la necesidad de entender, no sólo cómo sonaba eso, sino cómo hicieron para escribir eso. Entonces, por medio del piano y de la música que iba interpretando en mi instrumento, empecé a generar en mí una cantidad de preguntas sobre no el piano mismo, sino sobre la música que yo tocaba. Y empiezo a copiar la música que tocaba, haciendo mis propios ejercicios de escritura y de composición, siendo un niño de 10, 9 años. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya yo estoy en la universidad estudiando licenciatura en música, eso es lo que tú dices, empieza uno a hallarse de pronto en un territorio que es diferente al que normalmente has estado. Y en mi caso fue la necesidad de buscar algo que me identificara dentro de ese mar de estudiantes de música que cada uno llega con tantos sueños y con tantas sonoridades y con tantas cosas a la universidad. Y entonces, si bien ya yo venía tocando música clásica y me encantaba además, si yo empiezo a decir. Pero qué pasará cuando yo esté fuera de Montería tocando música clásica? Qué es lo que me va a mí a identificar en medio de ese mar de gente? Y te estoy diciendo, eran preguntas que yo me hacía siendo muy joven y yo cuando llego a Bogotá es que me doy cuenta que sí, yo tocaba Chopin, yo tocaba Liszt y debo decirlo, me gradué, gracias a Dios, con buen nivel en la música repertorio universal del piano. Pero estando en la universidad, yo decía no es posible. O sea, yo no puedo llegar. Ya no hablaba de llegar a Bogotá, sino de llegar a otro país y seguir tocando lo mismo. La gente no sabrá que yo soy de Montería. Y yo quiero que la gente sepa que yo soy de Montería, que la gente sepa que yo soy colombiano, pero no lo van a saber si toco la misma música que tocan ellos. Ok. Ahí es donde yo empiezo. Y sabes qué pasó, Will? Que esa necesidad de identificarme me lleva a buscar repertorios de música de Córdoba, de música de la costa caribe para piano. Y me llevé la sorpresa de que encontré muy poca, muy poca. Lo que encontré fue muchísima música andina, muchísima para piano, pero no de la costa caribe. Si habían cosas, cosas muy sencillas, Will, muy sencillas. Mira, me acuerdo, mejor porque ya que tengo el pianito aquí, ¿puedo mostrarte algo? Claro, imagínate que lo que encontré, que para mí fue una felicidad. Dios, encontré un porro para piano. Yo como wow y tal. Yo tenía, podía tener 13 años, 14 años y fue esto fue lo que encontré literal. Para mí fue muy aburrido, muy aburrido, con todo el respeto de la partitura que yo encontré. Es que ni siquiera era una partitura para piano. Era, era como una especie de guión al piano de un porro muy conocido, que es Boquita Salah, que solo conoce todo el mundo. Sí, la desilusión fue grandísima. Yo tenía como 13, 14 años y yo me ponía a ver esa partitura de Boquita Salah y la comparaba con una partitura de las que yo tocaba, de Beethoven, de Chopin, de estos manes. Y yo decía, pero, pero esto qué es? Entonces allí es donde yo empiezo a experimentar con las músicas de banda del porro. Sí, en el piano. Tremendo. Cómo puedo hacer para que la música que tocan las bandas pelayeras se oiga igual de bien, igual de sabrosa, pero con con eso que hace que el piano sea tan interesante y siempre me acordaba de Chopin. Perdón y sus valses. Por qué Chopin los valses que son para bailar y esto le suenan tan lindo en el berraco instrumento? Y por qué nuestro porro no puede sonar así en el piano? Bueno, esa fue la gran pregunta y ha sido la gran pregunta, porque de ahí, de esa pregunta, como a los 13 años que yo me hice, se ha desprendido toda mi carrera musical, toda ha sabido partir de eso, toda. Tremendo, Juan, tremendo. Realmente la importancia de lo que dices, lo que cuentas. Cómo hacer para que nuestra música suene, suene con, cómo decirlo, con interés, que suene genuino. Porque la transcripción es muy fácil, escribir un papel lo hace cualquier músico, cualquier músico escribe un papel y lo deja ahí, pero cómo interpretar, cómo asimilar lo que la obra, porque es una obra musical, quería transmitir, que es lo más complicado, que es, que es una de las retos para nosotros los músicos, que es transmitir, ese, ese, comunicar esas emociones a las personas, no, no, no podemos hablar de, de un ritmo pelallero, sin ese sabor, sin ese, sin esa, digamos, ese encanto. Podemos ver muchos músicos impostados hoy en día, que, que tocan cosas que realmente uno dice, Dios mío, ¿y esto qué es? ¿Cuál era la intención de esa persona? ¿Sí? Y, y cómo, cómo poder transmitir esto, realmente me parece algo muy interesante, y, pues, viéndolo, pues, desde el punto de vista que tú lo planteas. Juan, eh, vamos a poner una canción, esto es para, para que las personas vayan conociendo un poquito tu trabajo. Yo seleccioné. Qué pena te interrumpo, quiero hacer una, una claridad. Ok, bueno. No estoy hablando mal de Boquita Salah, ni del, ni del porro, no, 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 al contrario, lo que, a lo que hacía referencia es para dejarle un poco a la, a la audiencia, a la teleaudiencia, dejarle un poquito claro lo que quiero decir. No, lo, lo que me desilusionó no fue Boquita Salah, porque yo me acuerdo de una manera muy bella, en los diciembres, en mi familia, bailar con mi abuela de 90 años, bailar Boquita Salah, y me encanta, y me acuerdo, y, 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 y me, y me, me gusta, y me parece una cosa hermosa. No, 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 hablo de esa versión que encontré para piano. Era demasiado, demasiado sencilla para todas las cosas que se pueden hacer en el instrumento. Esa, eso, ¿no? Qué pena huelera. Esa que tiene, no, no, es, eh, entendido, entendido, Juan. Juan, eh, seleccionamos una canción, yo seleccioné una canción que me pareció muy interesante, porque es un trabajo que tú haces, que es un trabajo vocal, que se llama Con sombrero y muletilla pa'l caribe. Me pareció muy interesante, entonces, yo quiero que lo escuchemos, es un trabajo de, un trabajo vocal, únicamente, ese trabajo, ¿con quién lo haces, Juan? Eh, bueno, esa, eh, la chica que está ahí es mi esposa, Cindy Pau, una cantante fantástica, una cantante, que no porque sea mi esposa, la verdad, bueno, no debí decirle que era mi esposa para que la gente no se condicione, pero, pero es una cantante fabulosa, cartagenera, eh, muy talentosa, egresada de la Escuela Fernando Sor y de la Universidad Pedagógica Nacional, muy arraigada en las músicas del Caribe, también, y populares, y del mundo en general, que con, 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 con muchas sonoridades caribeñas, ¿no? No, perfecto, eh, entonces, Juan, vamos a escuchar este tema, y ya en un momento regresamos. Eso. Sombrero, sombrero, sombrerito blanco, sombrero, 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 Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quema con el resplandor, ay que te quema con el resplandor. Mañana cuando me vayas y se acorde a dormir, solamente la tina por el agua que bebí, solamente la tina por el agua que bebí. Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quema con el resplandor, ay que te quema con el resplandor. Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quema con el resplandor, ay que te quema con el resplandor. Sombrerito blanco, quítate del sol, mira que te quema con el resplandor, ay que te quema con el resplandor. Yo tengo, yo tengo mi muletilla, para pa' para poderme aguantar, yo tengo, yo tengo mi muletilla, para pa' para poderme aguantar. Tengo el pe, 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 Para pa, para poderme aguantar, yo tengo, yo tengo mi monetilla Para pa, para poderme aguantar, porque ya, porque ya me encuentro vieja Y me puedo y me puedo desplomar, porque ya, porque ya me encuentro vieja Y me puedo y me puedo desplomar Yo tengo monetilla, 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 yo tengo monetilla Yo tengo monetilla, 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 monetilla Tengo un pin sombrerito blanco y ya me encuentro vieja Y yo tengo monetilla, yo tengo monetilla Ese fue ese gran tema de Juan Guillermo Villarreal, excelente, Juan De verdad que se siente, se siente el sabor, ¿no? Se siente el trabajo, porque creo que hacer esto no es nada fácil para todo ese trabajo que tiene Claro, claro, claro Sí, bueno, esta pieza, fíjate que tiene una historia Tiene una historia y es muy divertida además Resulta que esto debió ser en el año 2008, 2018, 2017 Bueno, 2017 creo, bueno, en fin El coro juvenil de la Escuela de Música de Bello Antioquia Me comisionan esta pieza Porque ellos representaron a Colombia en un gran concurso internacional de coros Que se llama, bueno, no recuerdo el nombre Pero se hace en una provincia de España que se llama Torrevieja Es un concurso muy famoso, muy famoso de habaneras Entonces escogen a los mejores coros de diferentes países No sé cómo es el criterio de selección Pero había algo muy interesante Y era que de Colombia habían ido muy pocos O creo que no había ido ninguno hasta ese entonces Y ellos fueron seleccionados para ir En representación de esta parte de Latinoamérica incluso Entonces me comisionan esta pieza Para representar a Colombia Y de alguna u otra manera Que fuera muy representativa de nuestro folclor Entonces yo lo que hice Fue tomar dos piezas muy importantes Del folclor de la Costa Garibe Una puya, perdón, una tambora y un chandé Que son atribuidos Digo que son atribuidos Porque pues no está del todo comprobado Por lo menos yo no lo he comprobado Si alguien de los televidentes tiene esto comprobado Pues sería increíble que nosotros los hiciera saber Se atribuyen a Martina Camargo A la famosa cantadora Pero yo no pude encontrar registros de eso Pero bueno, en fin Por eso le colocó derechos reservados de autor Porque no es mía Esto que hemos escuchado Que tú escuchaste Que pusimos ahorita Es un arreglo compositivo Sobre el sombrerito blanco Que es una tambora Y la muletilla Que es un chandé Al ser un arreglo compositivo Pues yo juego un poco Con los dos títulos Y le pongo con sombrero Y muletilla para el Caribe Entonces Esta pieza La situación es la siguiente Imagínate que Los chicos Que son geniales Para ser tan jóvenes Porque Esta pieza Es muy interesante Porque La escribí Para un nivel altísimo Vocal Y los chicos Lo asumieron Tanto el director Como ellos Lo asumieron Con un profesionalismo Fantástico Porque la pieza No estaba nada fácil Entonces Lo que hicimos Con mi esposa Que yo le pedí Que me ayudara Fue Vamos A grabarles Las pistas Perdón De las voces Del arreglo Yo grabo La de los hombres Y yo le dije Ayúdame con la de las chicas Para que ellos Puedan tener Un apoyo En su proceso De aprendizaje E interpretación Perdón De la pieza Ok Entonces Entonces Fue Lo hicimos Para eso O sea No se hizo Pensando en video No se hizo Pensando en grabar Nada Yo lo hice Aquí en mi home studio De una manera Bastante casero En ese entonces No tenía un buen micrófono Ni mucho menos Y lo hicimos Para los chicos Y de verdad Que fue un apoyo Tremendo Unos meses después Un gran amigo Ingeniero Que si está por ahí Le mando un gran abrazo Porque es el que me secunda Todas las ideas locas Con las que yo salgo Se llama Daniel Zárate Martínez Que tiene un estudio Además Fabuloso Tú que eres batero De pronto Os oído hablar de él Uno de los estudios Que está más Cotizado en Bogotá Porque Está exclusivamente Hecho para grabar baterías Es fantástico Mix Factory Se llama Por ahí Tiro la cuña Daniel Zárate El ingeniero Y pues Dueño de este estudio Le digo yo a Daniel Dani Quiero que escuches algo Pero no sé A mí me da pena contigo Porque eso está repaila O sea Eso fue Está re mal hecho Eso está hecho Ahí casero A ver ¿Qué te parece? Uy Me dijo Eso está muy chévere Porque fueron las voces Que yo utilicé Como pistas Para los chicos Y yo le dije Dani ¿Tú crees que puedes Hacer algo con eso? Muestre a ver hermano Me dijo No pues déjemelo A ver Yo le meto mano Y me pongo a estudiar A ver qué le saco Pues imagínate Que unos días después Daniel me cita En el estudio Y me dice Mira Yo me enloquecí Porque yo jamás Pensé que esa pistica Fuera a sonar así Porque fue hecho De una manera Muy Tú sabes Muy amateur Porque no fue hecha Para nada profesional Y este tipo La puso a sonar De una manera Absurda Claro Entonces Yo Le vendí la idea A otro loco Amigo Que es Es Trabaja con video Y trabaja Y es increíble Además También le mando Un saludote Ojalá Y esté por ahí A John Jefferson Alfonso Que es otro Que me secunda Todas las ideas Y Y con Johncito Hicimos el video Hicimos el video Que de hecho Ese video Tiene un montón De anécdotas Porque la idea Principal No era esa Que viste Ese video Quedó así Por pura Casualidad O sea El concepto Del video Quedó por pura Casualidad Porque tuvimos Un montón De problemas Y fue muy lindo Porque la gente Pensó Que así Se había concebido Y que Le desencantó Pero Pero todo 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 en torno A ese video Y a esa pieza Como la ves Han sido como Una suerte De fichas Que empezaron A encajar Y que Dios Empezó a encajar O sea Fue una cosa Súper linda Pero La idea Original De la pieza Fue una comisión Un encargo Que me hizo El coro De Bello Antioquia Y lo que yo quería Ya metiéndome Un poco más Con La parte Compositiva Y realística Era que El coro Fuera autosuficiente De que el coro Pudiera Cantar La pieza Pero que no Tuvieran La necesidad De utilizar Instrumentos De percusión Sin llegar A hacer Vocal sampling Porque eso No era lo que yo quería No quería Que estuvieran Imitando Con las voces Otros instrumentos No quería eso Si quería Que no dejara De ser un coro O sea No quería Que hubiera Un chico Que estuviera Haciendo La tambora Otro Que estuviera Haciendo El llamador No quería Eso Quería Que el mismo Contrapunto Y la misma Construcción De las voces Si Le mostrara Al oyente La riqueza Rítmica De esos dos Ritmos De esos dos Géneros Mejor Si Entonces Bueno Ese creo Que fue Mi aporte Un poquito Allí Y la idea De la construcción Sonora Si quería Que sonara Un poco Evocando A los grandes Grupos Vocales Internacionales Como Take Six Como Es que yo soy Fan de Take Six Además Si Y de toda esta cantidad De grupos Vocales Internacionales Que a mi me encantan Nery Percaso Y todos ellos A los cuales sigo Desde que era un niño Entonces Era como Mi propuesta Era básicamente Como hago Lo mismo Que quería Hacer Del porro En el piano Lo quería hacer Con esta música Vocal Como hago Siempre una visión Muy internacional Exacto Como hago Para que mi música Suene vocalmente Con todas Las Las Posibilidades Que el formato Vocal me da Si Entonces Bueno No Fue De verdad Un resultado Espectacular Juan Vamos a Vamos a escuchar Otro tema Que tenemos Acá Que es muy especial Lo vi Y me causó Mucha impresión Porque se llama Abrazo Guajito Y me pareció Algo Muy Muy Tiempo O sea Muy Tiempo Pero Tiene Tiene una Particularidad En el piano Yo Quisiera Que nos Explicaras Un poquito Cuál es La diferencia Que hay Al ejecutar El instrumento Con todo Este tema De las Progresiones En español Para explicarle A una persona Que no sabe Ni entiende Esta parte De las progresiones Armónicas De pronto En el piano ¿Cómo ¿Cómo Haces tú Para plasmar Ese piano Para que suene De esa manera? ¿Qué características Musicales Si 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 cabe El ejemplo Y Pues lo cabe Obviamente Porque es música ¿Qué características Musicales Le das A este tema A esta Canción? Bueno Yo Yo Me acostumbré Un poquito A trabajar Escribiendo Música Por necesidad De verdad De acuerdo A A lo que El cliente Me pide Entonces En este caso Pues no era Ningún cliente Un gran amigo Que también Le mando Un saludote Si está por allí Daniel Riaño Súper cantante Súper cantante Gran amigo mío Por ahí están Todas las redes Lo pueden seguir Dani Me dijo Porque él Él saca clips De videos Cortos De un minuto Máximo Para su Instagram ¿Sí? Entonces Él me Me llama Y me dice Juan Ayúdame Tengo una idea Se viene El El Festival Vallenato Eso creo Que fue El año Pasado El anteaño No me acuerdo Bueno Se viene El festival Vallenato Y yo quiero Hacer un videito De un minuto Máximo Un poquito más Del minuto Con una pieza Representativa Del folclore Vallenato Pero quiero Pero quiero Que suene Como tú Suenas Puche Como yo Sueno Es una Pregunta Tan tremenda Porque Es lo que me Acabas de decir Como hago yo Para que el piano Suene así Es lo mismo Que me dijo Daniel Como quiero Que suene Como tú Suenas Dios mío Bueno Me dijo No, no, no Haz lo que tengas Que hacer Pero que suene Como a ti Entonces cuando Cuando empiezo A hacer este Clipsito Imagínate Me pasa A él Un vallenato Creo que es De Jorge Oñate Muy famoso Que se llama El abrazo Guajiro Además Que identifica Mucho Esa 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 Cultura Vallenata Arraigada A los departamentos De De Cesar Y de De la Guajira Y No Es tremendo Me sentí Bueno Yo empecé A crear Lo que traté Fue de buscar Una sonoridad Un poco Más Influenciada En el jazz Un poco Y también En En las Músicas Del R&B Porque Y del Y del soul Y del gospel Porque yo sé Que Daniel Es muy bueno En estos Géneros Si En estos estilos Entonces quería Buscar Buscar Darle Esa sonoridad Al vallenato Pero para Resaltar Las capacidades Vocales De Daniel Si Más allá De yo Mostrarme O hacer Grandes cosas Con el instrumento ¿Ves? Que dicho sea De parudo Es excelente Gracias Realmente Muy bueno Entonces Entonces lo que hicimos Fue eso De hecho Hubo Hubo Todos Los comentarios Varios que tú Quieras Desde los más Guau Que chévere Hasta los más Duros Porque pues Los puristas Tú sabes Que son Muy Muy Tocados Muy delicados Con Con su música Su cultura Y los símbolos Que los representan Culturalmente ¿No? Entonces Para ellos Esta Música Y no solo Esta música Si no esta pieza Es representativa De su identidad Como Vallenatos Entonces Para muchos Fue una blasfemia Fue una cosa Pero bueno Algunos entendieron Que la idea Era darle Otra Otra sonoridad Y aprovechar Que era el abrazo Guajiro Que se le da Precisamente Porque La Guajira Perdón En este momento El festival Vallenato En ese momento Acoge a mucha gente De todo el mundo Entonces Era como la idea De mezclar Esas sonoridades De diferentes sitios En torno al vallenato Que 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 Era el objetivo Principal Entonces Pues esa Esa fue como la idea No No hubo una mayor pretensión Que eso Entonces fue como Como lo que hicimos Que de hecho Fue muy interesante Y debo decirlo Porque cuando Cuando yo hago Cuando hago esta versión Este arreglo Que de hecho Es una sola estrofa Y un corito No más Porque eso tiene Más letra Y yo le envío La La melodía Daniel Y todo Daniel Uy Se me iba poniendo Como Porque él Si conocía Muy bien La original Entonces Él me decía Que ya habían Partes Que sonaban Demasiado Fuerte Demasiado Contrastantes Para el original Y él me decía Maestro Yo Yo ¿Será que canto Eso O no lo canto Porque Puede ocasionar Un choque En la gente Y yo le dije Claro Es que esa es la idea Vamos a verle la cara A la gente A ver qué opinan Eso Tremendo Juan Bueno Vamos con el tema Vamos a Escucharlo La verdad Espero que la gente Se lo goce Es un tema Muy Muy hermoso Abrazo Guajiro Con Juan Guillermo Villarreal Solar Escúchenlo Es de verdad Muy hermoso Buenos días Festival Fiesta tradicional Folclórico Concurso Te vengo a visitar Viejo Valle de Uparo Te saludo Gusto Desde mi tierra Vengo yo Con mis cantares Con alegría A la tierra De Chibuco De la Guajira Le traigo un abrazo Al Valle En especial Para mi Compadre Turbio Adiós Es el abrazo Guajira Para el pueblo Vallenato En especial Para un amigo Sincero Y grato Oye Es el abrazo Guajira Para el pueblo Vallenato En especial Para un amigo Sincero Y grato Listo Ese fue Abrazo Guajira Tremendo tema De verdad Los comentarios Están ahí Saludamos A todas las personas Que nos saludan Por YouTube A las personas Que nos saludan Por redes sociales Un saludo muy especial A todos Juan No sé si quieres De pronto enviar Algún saludo A todas las personas Que nos saludan Ahora Las personas Que nos acompañan Sí, claro Claro, por supuesto Gracias a todos De verdad Por conectarse Por escuchar mi música Por permitirnos Entrar A sus hogares En estos momentos Tan complicados Y tan difíciles Bueno Gracias Gracias por estar allí Ok Bueno Juan Hemos hablado De tantas cosas Y a la vez No hemos hablado De nada Hay tantas cosas Por hablar Estaba mirando Tu hoja de vida Que Una hoja de vida Bastante Interesante Pues Viene digamos Allí Toda la experiencia Musical Que has tenido Tú tienes Un trío De jazz El que El que Quiera Puede escucharlo Puede buscarlo Por YouTube Juan Guillermo Villarreal Trío ¿Cierto? Ajá Aparte De eso Veo que tienes Unos premios Y unas distinciones Especiales Que ha recibido Y quiero hablar Un poquito De eso Ganador Del premio Saxofón de oro Como mejor Pianista Del festival Universitario De jazz Novena edición ¿Verdad? En el año 2004 Con la banda De jazz De la De la ASAP Dirigida por el maestro Ken Biswell También ganador Del primer concurso De piano ASAP En el año 2008 Mención A la mejor Interpretación De obra Latinoamericana En el primer Concurso De piano ASAP Mención A mejor Obra Latinoamericana Con impresiones Sobre el porro Soy pelallero En el primer concurso De piano De la ASAP Ganador De la convocatoria Para artistas Nacionales Del 26avo Festival Internacional De jazz De teatro Libre En la ciudad De Bogotá Todos conocemos El teatro Libre Ganador Del premio A mejor Arreglo Y composición En el Cuarto Cartagena De indias Voces Del jazz Festival Del 2014 Ganador Del premio A mejor Composición De obra Inédita Bicentenario Dice En el concurso Nacional De bandas Musicales De Paipa Con la obra Libertad Este tema De este tema Quería hablar Libertad Es un poema Sinfónico En el video Quien es Cuál es la banda Que lo ejecuta Juan Si En el video Hay dos videos En mi canal De youtube Hay dos videos Uno Muy emotivo Y otro Ya un poco Más Relajado Mejor Grabadito Y todo El que está Grabado De una manera Muy amateur De pronto Porque es como Con un celular Lo colgué Porque significó Muchísimo Para mí Por muchas Razones Extramusicales Y el otro Que está Un poco Mejor Grabadito Ya en otro Auditorio En otras Circunstancias Pero es la misma Banda Es la banda Sinfónica De la Universidad Javeriana Para la que Escribí Esta pieza Exclusivamente Y especialmente Comisionada Por ellos Y Escrita Especialmente Para el concurso Nacional De bandas Musicales De Paipa Ok Aparte De eso Juan Veo también Que eres ganador Del premio De composición De obra Inédita En el 26º Concurso Nacional De bandas Musicales De Anapoy Con la obra Litoral Pacífico Comisionada Por la banda Sinfónica Del IED Enrique Olaya Herrera Es una banda De qué tipo Es una banda Sinfónica También Del colegio Enrique Olaya Herrera De Bogotá Si es la banda Sinfónica Del colegio Que también Me comisionaron Esta pieza Para concursar En el concurso Nacional De bandas De Anapoy Que fue el mismo Año Que el de Paipa Solo que están A un mes De diferencia El uno Del otro Y si Pues ellos Ellos Para poder Concursar Necesitaban Tener una obra Inédita Hecha Exclusivamente Para ellos Que fuera Estuviera basada En las músicas Del Pacífico Y bueno Les escribí Una fantasía Basada En tres Ritmos Tres géneros Del Pacífico Que son El curulao La juga Y el abosao Entonces Lo que hice Fue tratar De hacer un híbrido Entre las tres Y hacer una pieza De carácter Sinfónico Para ellos Algo que también Me llama la atención Juan Es ver en tu Boca de Vida Pues Con esta vasta Experiencia Que has tenido En el tema De Composición Y La experiencia Musical Que tienes En tu Boca de Vida Fue Esta parte De acá Dice Pianista Y arreglista De artistas Internacionales Destacados En la salsa Y el jazz Latino Como el trompetista Alfredo Chocolate Armentero De Cuba Increíble El trombonista Jimmy Boss De Estados Unidos El percusionista Paoli Mejía De Puerto Rico Los percusionistas Alfredo Naranjo Y Gerardo Rosales De Venezuela Y el violinista Alfredo De La Fe Que experiencia Tienes O que recuerdos De Alfredo De La Fe Sí Imagínate Que eso fue Una serie De conciertos O un concierto No me acuerdo bien Si fueron varios O fue uno Bueno No me acuerdo En ese entonces A mí me Me llama Una orquesta Muy reconocida Aquí en Colombia Bogotana De unos músicos Geniales Desde el punto De vista musical Y maravillosos Como persona A los cuales Les mando Un grandísimo Saludo De La Real Charanga Ellos Por medio De su pianista El maestro Beto Díaz El maestro Beto Tenía una suerte De dificultades Él era su pianista El pianista De La Real Charanga Y arreglista De La Real Charanga Tenía una serie De dificultades No recuerdo Cuáles eran Y me pidió El favor De que Lo Sustituyera De que Lo reemplazara En ese tiempo Para esos montajes O ese montaje Que hubo Recuerdo bien Que fue hace ya Varios años Con Alfredo Y fue una experiencia Muy linda La verdad Que le agradezco Mucho al maestro Beto Que primeramente Haya confiado En mí Para eso Pues yo era Un chico Muy pequeño Yo tenía como Alrededor de unos Veinte años Cuando eso Y me dio Semejante oportunidad Que fue un aprendizaje Increíble Con Alfredo Fue una noche Fantástica O sea Fue una cosa Por ahí hay un video Incluso en Youtube De alguien Que con un celular De en la época Grabó algo Y lo subió a Youtube En donde precisamente Hacia el final De ese concierto O de ese No me acuerdo Fueron varios Perdón Porque fue hace rato Pero Pero Hay un momento En donde Beto Alcanza a llegar Hacia el final Del concierto Y yo le cedo El piano Al maestro Beto Díaz Muy reconocido Pianista Y arreglista Bogotano De la dinastía De los Díaz Que precisamente La real charanga Es de la familia Díaz Es increíble Porque todos Tomamos música Daniel Díaz Su papá A todos ellos De los cuales Les mando Un grandísimo saludo Mucha admiración Y aprecio Y ellos El maestro Beto Llega hacia el final Yo le cedo Al maestro Beto Y él empieza A improvisar Entonces se enloquece Alfredo Hey Pertoquen los dos Ahí encima del piano Y tal Entonces como que yo estaba Con los agudos Beto estaba Con los graves Y salvo una cosa Súper bonita Ahí en torno A esa famosa canción Que grabó Alfredo Con Larry Harlow La cartera No sé Me perdió La cartera Ya no terminé Exacto Exacto Entonces Fue una experiencia Bellísima Además Tremendo artista Alfredo de la Fe Tremendo Juan Algo más Ya hace unos meses Estuvimos acá Invitado también Alejandro Nieto Tremendo Que 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 nos estaba contando Un poquito De su experiencia En Cuba Y Pues me parecía Muy llamativo La forma En que En que En que La gente Se reinventa Volviendo al tema Al tema anterior Como la gente Encuentra sus raíces Muchas veces Alejado de su tierra Yo Yo quiero Que veamos Un video más Juan Vamos a ver Un video Que me parece Que es muy Importante Que veamos Tocando Con Dave Wekel En la Fernando Sor Entonces No se pierdan De ese video Tocando Con uno De los Bateristas Más Grandes Del mundo Juan Guillermo Villarreal Tocando Con Dave Wekel D No se pierdan ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Debo decir Juan Gracias por ver el video En el sistema Gracias por ver el video ¿Cómo pueden seguir Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esperemos a ver el video Y esperemos que nos podamos reunir Y esperemos que nos podamos reunir pronto, que todo este tema pase y que puedas venir a Funza Eres invitamos a Funza, que podamos disfrutar de una tarde de música junto a ti Con mucho gusto, esto va a pasar pronto, ya verás y allá voy a estar seguro Así sea Juan Juan, muchísimas gracias A ustedes Gracias por ver el video